también, porque estamos a unas semanas ya de que se realice la carrera Todo México salvando vidas, ustedes, nosotros, todos podemos participar, por eso le agradezco a Ana Laura Robles, coordinadora nacional de captación de fondos, que me acompañe en este foro para platicar más de este evento con causa. Bienvenida, ¿cómo estás, Ana Laura? Muy bien, Cristal, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias a ti por venir, darte este tiempo para platicar con nuestros televidentes, ¿cuándo será esta carrera? Y es simultánea, ¿no? En toda la República Mexicana. Así es, es la única en su tipo, es simultánea en los 32 estados de la República, son 36 carreras, mismo día, misma hora, el día 10 de septiembre. No me quiero imaginar cómo fue la preparación de esta carrera con todas las delegaciones, me imagino que ya tienen tiempo preparándola. Así es, imagínate, somos la red más grande de voluntarios y gracias a eso logramos llevar a cabo esta carrera, ellos son todo el apoyo que tenemos, estamos preparando todavía todo para poder empezar en tiempo y forma, listísimos para que todos ustedes corran y se inscriban, va a estar buenísima, es una carrera que está llevándose a cabo 5 kilómetros, 10 kilómetros y 3 kilómetros de caminata, fomentamos hábitos saludables, la convivencia en familia que es algo bien importante hoy en día y sobre todo que puedan estar haciendo ejercicio al aire libre. La activación física, verdad, sí, con la pandemia estuvimos encerrados mucho tiempo y creo que a todos nos está costando o a muchos retomar estas actividades al aire libre, como dices, y aquí nos traes una playera. Sí, es la playera que vamos a utilizar en la carrera, la playera oficial y además también tenemos una medalla que es coleccionable, todos los corredores y los que caminan se llevan su medalla al finalizar la carrera y también damos un trofeo simbólico al primero, segundo y tercer lugar, pero es más bien una caminata familiar, estamos fomentando mucho, mucho la parte de hábitos saludables y el estar conviviendo en familia al aire libre. Perfecto, ¿dónde me registro, dónde nos registramos todos? Pueden registrarse en Emoción Deportiva, en Cruz Roja Mexicana y también en cada una de las delegaciones en cada estado del país. Ahora, hay una cuota representativa y hay que decirlo, es en apoyo a la Cruz Roja Mexicana, por supuesto, ¿no? Todos en algún momento, bueno, espero que no todos, ¿verdad? Pero la mayoría hemos necesitado alguna atención por parte de la Cruz Roja y siempre está esa pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacen para obtener recursos y estar presentes en toda la República Mexicana? Pues nosotros también podemos aportar, ¿no? Así es, con esto ayudan muchísimo, cada uno de los estados va a estar recibiendo las inscripciones como un donativo porque justamente es una cuota de recuperación, lo cual nos ayuda a seguir operando, damos al año más de tres millones de servicios de ambulancia y más de cuatro millones de servicios médicos. Pues muchísimas gracias por venir a hacer la invitación, Ana Laura. Gracias a ustedes, gracias, Cristal. Ahí estaremos. Ahí los esperamos. Gracias.